El presidente electo Mulí no ha presentado su gabinete el día de hoy, pero este video no se trata de eso, sino que el señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República, presidente del partido realizando metas, dijo que el señor Camacho es el candidato que RM está postulando como bancada para presidente de la Asamblea de Diputados. Como obviamente hemos visto que las fichas de Ricardo Martinelli no están en el gabinete, él está asegurándose de buscar el poder en la Asamblea. Esto no es ninguna sorpresa. Obviamente sabemos que durante las semanas que vienen va a haber las negociaciones muy duras para ver si consiguen los votos que necesitan para quedar ellos en la presidencia de la Asamblea. ¿Qué pasará? ¿Lograrán el apoyo en las bancadas de los partidos que quedaron con menos diputados? ¿O estos diputados habrán entendido el mensaje y apoyarán a la bancada independiente? Yo tengo muy poquita fe en eso, la verdad. Ahí se verá si realmente los otros diputados de las bancadas de los partidos minoritarios serán alquilables, como dijo Alma Cortés, o si realmente están buscando lo mejor para Panamá. Hay que estar pendiente de lo que sucede en las siguientes semanas, pero no sé, no tengo mucha fe de que realmente ellos vayan a hacer algo distinto. Siempre hacen lo mismo. Y de las designaciones del nuevo gabinete hablaremos en otro video porque hay mucho que hablar.